¿Qué onda compañeros? Les habla Tico de Ticology y hoy vamos a hablar acerca de Jailbreak en la versión de iOS 11.3.1 para abajo ¿Y qué creen? Tenemos muchas nuevas noticias por medio de Coolstore y también por medio de Geosnow Este nuevo hacker que se va aquí metiendo al tema de Jailbreak ¿Y qué creen? Pues bueno, este hacker primeramente vamos a comenzar con él, con Geosnow Este hacker ya liberó, incluso ya liberó el Jailbreak en versión beta solamente para desarrolladores Él nos dice por ahí en Twitter que liberó este Jailbreak pero que lo usen con cuidado porque es solamente para desarrolladores Y que va más que nada lanzado para que se mejore, para que otras personas contribuyan Y tener este Jailbreak super estable para posteriormente ya ponerlo a hacer o usar nosotros este Jailbreak Así que este ya está liberado esperando ayuda para que se perfeccione y quede listo para el público Y también Coolstars nos publicó varias cosas ahí en Twitter Donde nos comentaba que ya Electra, incluso también en el Twitter oficial de Electra Nos comentaba que ya soportaba el Jailbreak hasta la versión de iOS 11.2.6 O sea que ya podíamos hacer Jailbreak con Electra en la versión de iOS 11.2.6 para abajo Pero ¿Qué creen? También hace unas horas Coolstar publicó otro tweet Y ahí nos comentaba que también ya había logrado el Jailbreak en las versiones de 11.3.1 Pero ojo, la inyección de código y demás todo corría perfecto Pero Cydia estaba dando problemas o Cydia da problemas en la versión de iOS 11.3.1 ¿Y qué pasa? Pues bueno, exactamente no nos dijo Simplemente nos decía que Cydia se rompía en iOS 11.3.1 No se escribió más acerca del tema porque es reciente Entonces hasta ahorita esto es lo que tenemos ¿Qué se espera? Pues bueno, lo que podríamos esperar es que en este caso Coolstars trabajara, como saben, él tiene algunas versiones O una versión modificada de Cydia para iOS 11 Entonces se podría esperar que él trabajara en esta versión de Cydia Para hacerla compatible en 11.3.1 Y posteriormente pues lanzarla al público Así que ahorita lo que nos queda sería esperar Por Hellsnow esperar a ver quién contribuye más para perfeccionar este Jailbreak Y en el caso del Coolstore pues a trabajar con Cydia A ver si logra ponerla estable en iOS 11.3.1 Que de eso no tengo la menor duda Pero no sé cuánto tiempo se pueda llevar De Installer no tenemos aún más noticias después de que se lanzaron las vetas Por ahora no tenemos nada todavía Lo que sí se sabe es que están trabajando duro Así que también en cuanto hay una noticia de esta Ya saben que yo se las traigo en un instante Así que por eso es importante que se suscriban al canal Y que le den like Y bueno, ya se extrañan la pantalla de colores Pero ya la estoy acabando La estoy haciendo mucho mejor en otra parte No aquí, la estoy haciendo en otro lado Así que estoy seguro que les va a encantar Y bueno compañeros, de mi parte es todo Yo soy Tico de Ticology Y espero les gusten muchísimo estas noticias Espero que les den like Y ya saben que se suscriban al canal Los que todavía no lo están Y bueno, yo me voy Soy Tico de Ticology Y nos vemos en mi próximo video ¡Chau!